¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington. Hace rato que no nos vemos con Black Clover, ¿no? Cuando menos en formato video de reacciones. Llevo mucho, pero mucho tiempo posponiendo el, como he dicho en varios posts de comunidad en el canal, que voy a reaccionar cuando menos a los capítulos desde donde me quedé, que son conocidos como los con mejor sacuga o con cosas muy importantes. Les listé en el post de comunidad de ayer. ¿Cuáles son los capítulos a los que pienso reaccionar? De momento no los tengo todos listados acá en la cabeza, pero puedo decirles que los que me acuerdo sueltos, que no están muy lejos de este, son, me han dicho que reacciona el 115, 118 y 119, y hay más, pero no me vienen a la cabeza los números ahora mismo. En fin, si mal no recuerdo del capítulo anterior, pues bueno, Nozzle y el resto están yendo hacia la capital, mientras que hasta Juno terminaron el enfrentamiento ahí en Haji, en su hogar, y deberían estar dirigiéndose ambos juntos hacia la capital también, lo más pronto posible, en conjunto con este otro tipo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, estaría bueno que Juno lleve a ambos, a tanto hasta como ese otro caballero volando, porque si hasta tiene que ir a pie, pues olvídate, ¿no? Que va a llegar para cuando terminó todo. No sé, no sé qué veamos en este capítulo, si enfrentamientos puntuales en la capital, lo veo muy probable como que ese sea el caso. Igualmente necesitan hasta. No me queda para nada claro el efecto de la nueva espada que adquirió hasta. Vemos que absorbe mana, que absorbe magia, pero en ese sentido no es muy diferente de la espada que perdió, ¿no? De la espada que Licto le quitó básicamente. Aunque dicha espada podía absorber mana y dispararlo, utilizarlo, mientras que esta otra no tengo la menor idea que más pueda hacer. Vimos un mini momento donde como si recuerdos contenidos por dicha espada pasaran hacia la cabeza de hasta. ¿Qué tanto entendió de eso? ¿Qué tanto sabe? No tengo idea, pero algunas tomas se vieron interesantes. En fin, gente, sin demasiado más que decir, estamos comenzando. Me pasé solo el capítulo 104 acá para reaccionar. Por ende, si el 104 me deja de forma tal como que, uy, tendría que seguir con el 105 sí o sí en formato de reacciones, pues voy a estar jodido. Igualmente, gente, es muy probable que me apegue al listado de capítulos que les dije y no simplemente entre reaccionar a uno y atrás del otro de los capítulos. No creo que haga eso. No tengo el tiempo para tal cosa. Por ende, serán solo reacciones a los capítulos más hype con más sacuga como los que ya hay en la playlist actual de Black Clover en el canal de los que llevo reaccionados. Así que, bueno, sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando. Sincronícense conmigo. Mi versión del capítulo dura eso que ven allí. Tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí para poder sincronizarse conmigo. Y estamos comenzando con el capítulo 104 en 3, 2, 1 y play. TV Tokyo. Y el intro de siempre. Mientras estuve viendo de nuevo todo por mi cuenta hasta el capítulo 103 ayer, siempre me salteaba este intro. Por ende, es como que, oh, tener que fumármelo todo ahora porque estamos en plena video de reacciones. Como que es. Ok, vamos a recapitular. La gran pregunta es, ¿qué habrá pasado con el tipo del flashback? Ya saben, el que era el hermano de la mujer con la que Listo se casó. ¿Qué habrá pasado en cuanto a por qué la gente terminó yendo a atacar a los elfos? ¿Qué pasó con él durante ese momento? Nobles que no estaban de acuerdo con esto se estaban, se ocuparon de él y no pudo llegar a tiempo para evitar el ataque hacia los elfos. No sé. Después, tengo teorías poco probables como que hasta bien y podría ser aquel hijo de la mujer en cuestión a con Listo. Pero no tendría sentido en cuanto a línea temporal o alguna especie de descendiente de esa parte del linaje. No sé, no sé. O puede ser cualquier otra cosa que simplemente no tengo idea. ¿En qué sentido es especial esta espada nueva? No entiendo realmente el efecto. Ok, negamos el hechizo de reencarnación. Cosa que las otras dos no parecían poder negar. Porque esta sí lo puede hacer. ¿En qué sentido es especial esta espada nueva? No entiendo realmente el efecto. No creo que sea fácil y rápido devolver a todos a su estado normal, ¿no? Gente, ¿qué les iba a decir? Si les gusta la video reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Y bueno, nada. Hype. Por cierto, gente, tal cual siempre me lo dicen, evito mirar los openings de Black Clover para no espoilarme. A lo mucho escucho la canción y recién suelo verlos cuando un arco en cuestión termina. Porque sería una lástima espoilarse así. Así que quédense tranquilos en ese sentido. Recién veo el capítulo como tal una vez que escucho que la canción termina. Y ahí terminó. Ok. Ok, Magna estaba acá entrenando. Estos dos están re tranquilos acá, te iba a decir. Una piedra brillante voladora, nada fuera de lo normal. Ah, ¿no está muy lejos de ciudad? Es que raro que no hayan escuchado el quilombo todavía, tanto Vanessa como Magna. Oh, oh. Ok, ya me imagino a con quienes lo vamos a enfrentar. Y van a llegar y no van a tener la menor idea de qué o qué le está pasando, qué está sucediendo. Vanessa tiene sentido el apodarlo de la forma que lo apoda Magna. Oh, ok. Ya estaban viajando todos juntos, me había olvidado. Bueno. Bueno. Dudo, va. Capaz que Vanessa con su magia potente logra hacer algo. Pero no sé. Probablemente lo necesiten hasta. Sí. Sí, chicos, por favor. No se acerquen sin más. Está en otro calibre, por favor. No lo comparen con el Antiborak. Oh, que del alcance. Sí. Sí. Sí, le falta contexto. Oh, ¿a vos te suena? Gracias a Dios. Bueno, ¿esa lo entendió rápido? Ok. Sí. No salió como esperado. No salió como esperado. Ya quisieras. Vanessa te salvó el culo, ¿no? Vanessa. ¿Te salvó el ojete de nuevo? ¿Parecería? Oh. Oh, interesante limitación. Claro, no podemos ni activarlo ni desactivarlo. Sería contraproducente de ambas formas. Sí. 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 Oh. Simplemente. Ok. Cool, 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 cool. Hay mejoría ahí, Magna. Sí. Ahí es otra cosa. Oh. Trabajo en equipo. Sí, ¿no? Lo veo probable. Por favor, pero lo veo complicado. Ok, ok, pero va a aprender a leerlo más temprano que tarde. Pero ya sabe que va a terminar apareciendo cerca de él. ¡Uh! Y tomas rápidas, me gustan. No, definitivamente de momento no estamos ni de cerca de darle. No, definitivamente de momento no estamos ni de cerca de darle. Ah, si por lo menos Magna pudiera usar algo como Malazone. Oh, ok, 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 ya entendí el punto. Obviamente. Lo estamos usando con su contra. ¡Santas calculaciones, Magna! Pero qué tanto daño va a hacer a fin de cuentas. Ok, no es suficiente. Oh, a quemarropa casi. Oh, God, esa fue una explosión genial. No, no creo que dure. No creo que dure capturado. Es muy bueno para ser verdad. Se va a liberar. Voy, va a hacer caer un rayo. ¿Alguien dijo Kirin? Oh, God. Se está potenciando a sí mismo con el mana propio natural. Ok, ya está, está yendo. Ok, eso es roto. Ok, eso es roto. Hasta hace a tiempo porque no les veo muchas chances. Muchas chances y se potenció encima. Se ve cool. Le doy eso cuando menos. Se llama hasta y está en camino. Ok, sí, velocidad. Ok, sí, velocidad. No es ni de cerca lo mismo, pero grandes flashbacks a Conquilua. Gato, por favor. Gato, por favor. Suena roto. Definitivamente no puede servir demasiadas veces. Si hablamos de cantidad, es obvio, ¿no? Ah, va a llegar a su límite, Vanessa. Más temprano que tarde. Ahí es donde... Ahí es donde el gato va a desaparecer. ¿Cuántas veces es el límite? Hasta, men, por favor. Tan lejos estabas. Bueno. Pobre gente, se quedaron sin hogares. Más de uno. Oh. Oh, gatito. No, te ves deforme. Algo mucho y una vez más, ¿no? No. Soy el único que piensa que Magna se ve más cool de esta forma que con el peinado de siempre. Es parte de la familia. Acerca de eso. No. Habíamos hablado de que estaba durmiendo. Oh. 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 hasta llegar por favor antes de que se termine el capítulo en su estado actual no duraron los hilos realmente para conectar a colasta oh gatito cuántas veces más vas a poder usar eso hoy hasta cuál sea el caso real no no va a estar fácil seguirlo pero está esperando hasta que se acerque no pero habíamos dicho que la antimagia se ve atraída hacia los cúmulos de magia esta específicamente olas 3 super dinámica esa toma si pudiéramos asestarle un golpe como tal ¿alguien puede agarrarlo desde atrás? lo por nada es quien es pero te pueden estorbar es la idea esto está difícil uff oh oh que toma magna ok tenemos una cortina de humo wow muy bien pensado cuál es la idea hasta oh lo manipulamos como siempre el trabajo el equipo me encanta la nueva combinación aparte de con viste la de con finral dale en el coco men oh oh dale men antes de que antes de que sea tarde es duro eh por el shock eléctrico músculos endurecidos ese fue un cliffhanger sucio gente pero si tengo que asumir definitivamente lo vamos a salvar el próximo capítulo y probablemente al comienzo del mismo eh parte de mí lo digo desde que comencé solamente a reaccionar a los capítulos que eh me han dicho considerados como los mejores eh parte de mí se siente siente raro el solo reaccionar a X capítulos y no a la historia progresando como tal pero bueno eh no sé no sé no sé si debería reaccionar al próximo también o simplemente ir a por la lista que viste veré que hacer pero muy probablemente opte por seguir con los que viste gente porque reitero no tengo tiempo de reaccionar a que quedan eh contando relleno que no lo voy a ver sesenta y pico casi sesenta capítulos no sin contar relleno van a quedar más de cincuenta capítulos y es como que ya ando muy ocupado con lo que estoy haciendo y lo que tengo planeado por ende seamos claros me van a ver en los capítulos que son a a Sakuga mejor Sakuga ya saben por ende nos vemos con el ciento quince que es el próximo en la lista como dentro de lo que me dijeron y bueno es todo por ahora chau chau